¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Salve a una red chiquita. Vamos a ver entonces lo que es el combate desafiante contra León. El combate desafiante contra León... Créanme, es desafiante. O sea, créanme cuando les digo, este combate es brutalmente desafiante. Es extremo en todo sentido. La estrategia inicial que yo estaba pensando con este combate era Giratina, Lucario. Y otro que fue ese vecino que me tira a Clima. Yo estaba pensando tal vez en Abomasnow, ¿sí? Pero... pero no. No terminó rindiendo tan bien, la verdad. Así que miré alternativas. Encontré que alguien había pensado este mismo equipo que están viendo en pantalla. Donde en vez de la persona no pensó en Abomasnow, sino pensó en Jojo. Yo dije como... Ok, sí, Jojo es un excelente compi. Uno tiene que meter el compi con Jojo la primera vez, sí o sí. Para tener el buceo de estadísticas, la hora de terminación, todo. Y luego pues ya puede pensar en Lucario, porque Lucario va a tanquear mejor, porque es de la región de Sino. Entonces dije, vale, 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 vale. Me sirve, me sirve. El asunto es que toca pensar la estrategia supremamente bien. Y la estrategia es, tú entras, metes Sol, metes Busteo con Giratina, metes Busteo con Lucario. Si ves que el Sol no se reinició, reinicia la partida. No te sirve de nada jugar la partida si Jojo no reinicia el Sol en el primer turno. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que tú tienes que mantener al Jojo vivo tanto como te sea posible para restaurar Solecitos. ¿Listo? Con Lucario vas a meterle la zona. Y simplemente como por meterla, por joder, tal vez uno de esos esferas aurales se puedan pegar un poquito duro por ahí entre lo que va a Giratina bajando defensas y tal. Entonces pues puede ser beneficio. ¿Listo? Vean, el Jojo aguanta. El Jojo aguanta. Y funciona de la siguiente manera. Si todo va bien con el Jojo, si todo va bien con Lucario, y tú metes las dos esferas aurales, tienes que meterlas las dos. O sea, tienes que enfocarlas sí o sí a donde sea que se te dé la gana. Pero el efecto de los contadores debe quedar en Giratina como sea. Y tú no puedes utilizar el golpe de umbrío. Si tú gustas el golpe de umbrío, la embarraste. Tienes que meter bolas sombras, solo bolas sombras. Vas a meter bolas sombras, bolas sombras, bolas sombras, bolas sombras. Al central, a los laterales, para bajar defensas también a los laterales. Y primero vas a borrar el gastrodón que mete la lluvia, que es el gastrodón que yo ya maté. Luego, cuando ya lo hayas borrado, vas a meter voluntad fantasma, como ya hice acá. Y vas a lanzar el compi al central. Vas a meter el compi al central y después de haberle metido el compi, le vas a meter lo que es el golpe de umbrío. Para que sea como un segundo compi. ¿Por qué va a ser un segundo compi? Porque va a tener 5 determinación y porque va a tener todos los contadores posibles que le puedan meter en esta partida. Y ya, finalmente, vas a meterle todo lo que le tengas que meter al gastrodón que sobra. ¿Listo? Vas a meterle lo que le tengas que meter al gastrodón que sobra y ya, se acabó. Ese gastrodón que sobra, toca tener cuidado porque tal vez te puede borrar a los 3 de un totazo. Pero, pues, tú ya estás busteado a defensa máxima, súper determinado, todo perfecto. Entonces, no va a pasar nada. Lo importante es que metas el golpe de umbrío. Si el golpe de umbrío falla, no importa. Tal vez estarás en la misma condición que yo. Si todo salió bien, para que tú metas lo que es otro compi. Si la embarraste en una sola cosa, créeme que el combate no lo haces. Porque yo estuve muchas veces, como unas 3, como unas 4, a punto de lograrlo. Pero hubo una cosita que no salió como tenía que salir y se perdió. Así que, en serio, es desafiante. Es extremo este combate. Y este equipo es excelente. El equipo es excelente, pero requiere de darle, de que todo salga perfecto. Ahora sí, vamos a la versión fácil. ¿Cuál es la versión fácil? Pues simple, la versión fácil ya es con los nuevos maestros. Pues, realmente solo es con Adaman. Realmente solo es con Adaman. Este combate está hecho para que tú vayas con Adaman. Y le partas la cara a los que están al frente. A Leon y sus compañeros. Con Lifion. Al Glacium simplemente lo estoy llevando por complementar. Y el otro combate es lo mismo. El combate contra Maya está hecho para que tú vayas con Glacium y ya. Adaman te sobra. Pero pues Adaman no es que realmente sobre. Es muy bueno. Es muy bueno. Y también puede estar ahí para joder, para fastidiar y tal. ¿Listo? Pero acá la estrategia es simple. Acá la estrategia es que Adaman golpea. No es más. O sea, no tienes que pensarlo tan a profundidad como fue el equipo anterior. El equipo que tenía Cintia. Porque el equipo de Cintia, las dos Cintias con el Jojo. Es full estrategia. O sea, es full estrategia para conseguir sacar adelante un combate que es jodido pero con gana. Acá no es nada. Acá solo pega. Acá es literalmente pega, 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 pega. Y no es más. Literalmente no es más. Si se dan cuenta ya cada vez se está pegando más duro el Lifion. Pues porque bajo las defensas está con determinación. Y el Glacium pues... Está bajando velocidad. Así que pues ellos también están de paso ahí quedándose quietos para lanzar ataques. Ahí está. Perfecto. Nos vamos a curar el Tor Terra. Vamos a meter la Voluntad de Hielo. Vamos a meter el... Sincro de Glacium. Y si podemos pues también un compi. ¿Por qué no? La idea es que pues podamos ver la animación de ambos. Claramente Adaman se los va a borrar. O sea, Adaman... Pega, 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 pega y se los va a borrar. No pasa nada. Pero pues queremos ver el full potencial de Glacium. Aquí se puede apreciar que no está hecho para el Love Type. Claro está. Ninguno de esos dos Pokés están hechos para el Love Type. A mi parecer. Están muy bien hechos para lo que es pegar en su tipo. Algo así como Nidoking. Nidoking está rotísimo en los tipos en los que pega. Estos Pokés están rotísimos para planta o para hielo. Y ya. Eso es todo. Ahí está la versión fácil claramente. No se sufrió ni remotamente lo que se sufrió en la anterior. Pero pues nada. Espero que les haya gustado. Y despedida en el cerro de chiquita.